Y estamos de regreso en esta gran final semanal. No se mueva de su televisión y saludo a toda la gente que nos ve en Centroamérica, en especial a Virna de República Dominicana y a toda la gente de México. Y ahora sí es momento de ver cómo se preparó el nuevo ídolo de Nessa York para esta gran final. Vamos a ver, Evan. ¡Evan! Realmente siento de haber llegado a la final. Una alegría impresionante. Dicen que la tele engorda, pero yo ya venía gordo. La videografía realmente fue muy difícil. No me des la espalda a la cámara. Hay que aflojar esto, hay que aflojarlo. Ya les tengo un pasito por enseñar y es el Nessa Cross. Pone más guapo de lo que ya me creo. Porque soy muy vanidoso y ese es mi pecado. Soy Evan Cross, el pecado de la vanidad. Este no es un corte de 15 pesitos, papá. A lo mejor no seré el más bello de mi barrio, pero Lucy no va a ser la única diva del espectáculo. El príncipe de Nessa York. Me gusta. El vestuario estuvo realmente chido. Todo este cuerpazo en tus manos. A mí mi jefita me dice que tengo cuerpo de por diosero porque todo me queda. Van a ver de mí un show que nunca antes había visto ni mi familia ni mis amigos. ¡Mino! Me siento que puedo lograr todo un showman. Nessa York. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasa, Chupito? No, es que yo voy acá con mi Elber, pero ¿sabes qué? ¿Qué? Tiene razón, la tele engorda, la tele cambia. ¿Sí? La tele cambia, se los juro. Yo cuando ya salgo de la tele, soy diferente. ¿Cómo? Soy también, mira, soy así de, hasta se me ve la clavícula. Ojo de color. Esto es en la vida real. Esto es en la vida real. En la tele cambia bien feo, sí. En la vida real platíquenla, la gente, ¿cómo eres? Chupito, yo la veo igual, yo la veo igual. Hay que, en la tele, dije que la tele, hay que apioque el grosero, hay que cantar mejor. Listo, amigo, el escenario es tuyo, gran final, porque aquí... ¡Todo se va! En esa para el mundo, en ese Van Cross, en esa gran final semanal. ¡Bien, Evan! Pasa, por favor, por acá. ¡Wow! ¿Cómo estuvo, cómo estuvo, por favor, esa vueltita, por favor? Con música, por favor, andan. ¡Sí va, sí va! Y dice... ¡Checate esto! ¡Vamos con las observaciones! ¡Qué gran final! ¡Qué gran final! Pobre el público que está votando porque la tiene difícil. Vamos a empezar con Chupitos. ¡Bravo, bravo! ¡Nesayor, te la rifaste, mi chavo! Ahora sí, ¿qué cuero te ves? Porque vienes de cuero y qué cuero lo luciste. Un cuero rellenito. Exacto. Porque ya pasaron de moda los fuertes. Un cuero con lonja, pero bueno. Espectacular, me encantó, mijo. Ya los 50 mil se lo está rifando entre mi coco y tú. Me encantó. ¡Wow! Igual y nos damos 25 y 25. Bueno, bueno, falta Lucy. Falta Lucy más adelante. Yo dije por el momento, falta la princesa. Exacto. Sí, sí, sí. Vamos a ver qué dice Laredo Kid. De verdad que cuando llegué no te reconocí. De verdad te ves totalmente diferente. Llegué y dije, es un nuevo participante increíble. Lo que hiciste es el cambio de tu outfit, ¿verdad? Outfit. Outfit. Muy bien. Outfit. No, espérame. Lucy, Lucy, ¿cómo se dice? Outfit. ¿Cómo? Outfit. 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 Es que la gente está muy bien, Laredo. No, no, gracias, gracias. No, si te metes hasta el mortal de la tercera sin manos, te has de cuenta casi en el cuadrilátero. Lo hiciste excelente. Muy bien. ¿Cómo habla? ¿Cómo habla? Habla todo como si fuera doctor, pero en lucha. Sí. Se aventó sin manos. Se aventó sin manos. Se aventó sin manos. Con toda la adrenalina. Te metes un mortal hacia atrás sin manos. Usa metáforas de la lucha porque es tu vida. Claro. Y solo así me puedes explicar de una mejor manera. No entendemos nada, pero bueno, de todas maneras. Yo sí, yo sí. Y si no lo entiendo, en todo me sentido. Te arriesgaste al máximo, como quien dice, te arriesgaste al máximo arriba y cuadrilátero. Perfecto. Lo diste sin miedo al éxito, papi. Ándale. Para que entienda. Federica Quijano. Primero, igual, no sé qué dice Laredo. Como dije ayer, creo que nos está albureando, ¿no? Entonces, conmigo y la tuerca y no sé qué tal. Pero, Evan, me encantó. Me encantó, me encantó. Creciste toda la semana. Y la verdad, tu mejor presentación, mi amor, lo hiciste precioso. Te ves guapísimo. Sí. Bailaste con los bailarines. Lo hiciste espectacular. Me encantó. Me encantó bailarines. Me encantó, Fede. Siempre que esté triste, te voy a hablar, Fede, para que me levantes el ánimo. Si así me hablas para levantar el ánimo, está increíble. Ahorita me grabas eso para ponerlo de mi alarma, por favor. De Rinton, para que la vez que te llames. Vamos, ahora, no todo es bonito en este programa. Siempre hay el pelo en el arroz. El frijolito, la piedra en el frijolito. Si la voz de Fede, y no te despiertas, la mía va a seguir. ¡Despiértete! Con todo respeto, perdón, con todo respeto, si es el frijol del programa, siempre la hace de... Así, ya, siempre. ¿Hay algo mal en esta presentación? Mira, sí, sí hay varios puntos, sí, sí hay varios puntos. Pero, a ver, te voy a decir, ¿qué quieres? ¿Lo bueno o lo malo? No, primero lo malo. Lo malo, mira. Lo más honesto. Te voy a decir, hay artistas que son mucho más fácil trabajar cuando se les da instrucciones y se les da un montaje. Hay artistas que son mejores improvisando. Todo lo que nos diste la semana fue improvisación y no eres muy bueno en eso. Ahora que te montaron algo y te dieron instrucciones, lo hiciste muy bien. Entonces, eres un artista que con instrucciones y dirección puede funcionar muy bueno, puedes funcionar muy bien y puedes hacer buen trabajo. Trata también de que el micrófono no se te quede solo en una mano porque entonces se te muere, ¿sabes? Entonces ya deja de funcionar esta mano. Trata de jugar con el micrófono, pero dentro de todo hiciste un buen trabajo, Evan. Estás a la altura de la final. No pensé, la verdad, honestamente, yo pensé que no ibas a dar el ancho, pero estoy contento y que hiciste un buen trabajo. Que te ves muy bien y la verdad fue un buen trabajo que hiciste hoy. Balone que está bañado en sudor, Balone que está empapado. El esfuerzo mato. Claro, que si te hacemos así, sale agua. Oye, Miquel, perdón, pero cuente que su sorpresa. Hay sorpresas, sus litos. Yo no quiero faltar la sorpresa. Es viernes de sorpresa, de regalos. Miren, mi rey, ustedes de que lo conocimos, traía el chaleco de su abuelita, el primer abrigo que se compró. No, como que siempre... Es que sí traje ropa especial. De hecho, varios amigos se ofrecieron a prestarme camisita, todo. Y yo agradezco mucho a mis amigos que me apoyaron a mi familia. ¡Eso, Nesa! Él decía que son de la suerte. Y no va a ser la excepción. ¿Te mandé a hacer un suéter especializado a mes? ¿Podemos verlo, chupitos? No puede ser. Pero póntelo, amigo. A ver, te quitamos esta. Tu nombre, tu nombre. Nada más que me equivoqué con la B, perdón. Pero está aquí. Sí, aquí está para que lo vean. Pero está aquí para mi chavo. ¿Y qué crees? Pero le queda o no le queda. ¡Eso, chupis! Mandé a hacer... Te ayudo. Póntelo por arriba. Mandé a hacer tres millones. Están cero ágiles de poner el suéter, ¿eh? Tres millones para todos los chupiramigos de Nesa. Claro que sí. Iván no los va a poder llevar, pero te los mando. Dos días. Dos días de poner el suéter. Pero tiene agujeritos por aquí. Así es el estilo. Ah, es el estilo. Es que tú no sabes... Es el estilo chupiramigo. ¡Vámonos! Es el outfit moderno. ¡Uy, bien! ¡Evan! Sí, si tienes cuerpo de por dioseo, todo te queda así. ¡Bien, Eva! ¡Gracias, chupitos, por el regalo! Gracias, gracias. ¡Vamos a con tus compañeros! ¡Adelante, Eva! ¡Vote por su favorito en la gran final! Y ahora voy contigo, Vale. ¡Adelante! Mi Roger, qué emoción. Esta tarde uno de los finalistas se lleva 50 mil pesos a su casa. Y además, ¿qué crees? Tenemos como invitado a una estrella nacional. El ídolo de Wenditán está aquí en Todos Quieren Fama. ¡Al regreso lo vemos!